La nueva delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y hasta hace unos días concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Pilar Bernabé, ha visitado la subdelegación del Gobierno en Alicante, donde se ha reunido con los principales jefes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, y el presidente de la CEF y la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño. Ayer fui nombrada oficialmente, fue publicado por el Volentín Oficial del Estado, mi nombramiento como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, y he querido que inmediatamente, al día siguiente, venir a la provincia de Alicante, estar aquí con la subdelegada del Gobierno, precisamente para, creo que, evidenciar y poner el acento donde el Gobierno de España, alineado absolutamente con el presidente de la Generalitat, quiere que esté, y es la provincia de Alicante. Bernabé se ha presentado esta mañana a los medios de comunicación, donde ya ha avanzado que desde el Gobierno de España, uno de los cometidos es poner el foco de atención en la provincia de Alicante. Para ello, visitará una vez a la semana la subdelegación del Gobierno. Estableceremos una hoja de ruta y de trabajo con todos los agentes económicos y sociales de la provincia de Alicante, para poner en valor la provincia, que sin duda es la cuarta provincia de aportación del PIB de este país, y queremos situarla y trabajar con todos los agentes para que esté en el lugar que le corresponde y que merece. Pilar Bernabé sustituye a Gloria Calero, que deja el cargo en delegación para irse al Senado y ocupar el puesto de Josefina Bueno, actual consellera de Innovación y Universidades.